¿Qué es ese olor? ¿Es que te has meado encima? Por favor, no he hecho nada. Te estoy vigilando, balador. Ahora largo de aquí antes de que te encierre por vacancia. Los muelles están muertos. Ni un barco ha entrado o salido desde el aislamiento del varón. Incluso han cancelado esa feria. Una pena. El capitán Durkheim siempre decía que te unieras a él. Dandy Durkheim se pudre bajo una arpillera en un foso de tenebra. ¿Quién es el secundario ahora? ¿Eh? He visto a alguien. ¿Creo? No veo nada con esta luz. De todas formas, tampoco quería problemas. Qué dolor de cuello. Hay un viejo molino en la ribera. Erin solía llamarlo hogar. Debería ir a echar un vistazo dentro. No, y es que no se encogen lo suficiente. Crea un mal, como se dice, un mal... Bah, llamémoslo maldición. ¿Y qué harás al respecto? No puede pagarnos si está muerto. Calma, tampoco merecía la pena. Es solo que no quería que se creciese mucho antes de tener la posibilidad de darle una última lección. Acabaré siendo pasto de las razones. Estas ratas como no tenga cuidado. ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué estás aquí? ¿Habías muerto? Puede que está en el lugar a quien los muertos esperan cuando no tienen donde ir. Y ahora estás aquí. ¿Estás muerto, Barret? ¡Sígueme hacia la verdad! Te he observado Quería ser tú Somos tan parecidos Pero para qué me he molestado El mundo ya tenía un Garrett ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que robes una llave hacia la verdad Es de antes de haberme ido de casa De antes de ser Erin Pero tendrás que encontrarla por tu cuenta Esas son las reglas Empieza a buscar Te avisaré cuando estés cerca Estás cerca Un poco más lejos Es casi como si Erin quisiese Que encontrase algo No me puedo ir sin comprobarlo ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo tenía Erin? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. En la casa de las flores. Está marcado con luces rojas, así que si las veo, habré encontrado el burdel. ¡Vamos! ¡Vamos, señoritas! ¡Solo os pido diez minutos! Estás en la lista negra de la casa de las flores, Lord. Bueno, ya no tienes el título de Lord, ¿verdad? ¿En la lista negra? ¿Yo no? ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a tener dinero, Edmund. Digamos que el resto de tu vida. Seguro que en los callejones encontrarás alguna buscona a la altura de tu comportamiento. Estás disfrutando demasiado con esto, chica. No, Edmund. Estamos disfrutándolo como se merece. ¡Solo os pido! ¡Solo os pido! El gallo está yendo directamente hacia el gallinero. Haré el papel del zorro. Me siento por tal vez devolverante. Si me vieran flirteando con estas flores, estaría arruinado. Yo no me preocuparía, señor. Pocos pueden permitirse el cubil de las delicias de Madama Xiao Xiao. Solo se codeará con personas como usted. ¿Crees que los aristos no chismorrean ni cotillean como los plebeyos? Son aún peor. Me dijeron que se protegería mi identidad. Oh, se hará, señor. Se hará. Espero que no sea la tenebra. ¿Se ha vuelto a atascar? Espero que no esperes que te ayude. No, para nada, señor. Vigile por donde pisa, señor. No se aleje de la luz. Sabía que Madama Xiao Xiao escondía su casa de mala reputación en un lugar discreto. ¿Pero esto? Estar lejos de ojos indiscretos tiene su precio, señor. Sí. Y bien que lo pago. ¿Qué rayos habrá pasado aquí? ¿Te gusta el sitio? Esto... Buenas noches, señor. ¿Esta peste? ¿Es alguna clase de cloaca? Es el río, señor. A decir verdad, esta mampostería es de uno de los barrios desaparecidos. No necesito una clase de historia. La mierda no remonta al río, señor. Nada preocupante. Mis oídos... Se acercan. Hay ahí esos que a tu problema. Tal vez esta noche logre dormir. ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? Te encontraré en el cine. ¡Sabe quién soy yo! ¡Soy yo! Yo te cubro. Ve a comprobarlo. Seguramente haya huido. No está aquí. No podemos relajarnos todavía. No permitiré que pase nadie por aquí. Por los dientes sangrantes de Rorke. ¿Hay alguien buscando problemas? ¿Crees que será el virlo del que hemos oído hablar? ¿Hola? ¿Hola? Los negros me están obligando a dar lo mejor de mí. No me pagan lo suficiente para esta mierda. ¿Y ahora qué? Agradecería un café calentito. Tal vez vaya vestido con cuero, pero no se van a creer que soy parte del espectáculo de cabaret de esta noche. Tendré que infiltrarme. Espero que no sea la tenebra. Odio esta ciudad. No se olvido. Ojalá hubiese un puesto de botaje cerca. Los aposentos de la madama son un buen lugar por donde empezar. Si no la lío muy gorda, podría llenarme los bolsillos. Creo que visto a mi primo aquí, la máscara es una mejora. Es usted tan cruel. Hábleme de su primo. ¿Con las tumbas de los dios? Las calles no son muy seguras. Mucho intentas tú no mirarme a los ojos. Vamos, Susie. Ya sabes las reglas de la madama. Nada de tocar la mercancía. Bueno, quizá cuando acabe tu turno. Entonces, ¿qué harás? Me iré a casa con la minga en la mano. Como siempre. Lo quedaría por un café. Es su primera vez, señor. Qué delicia. ¿Qué? ¿Y cómo lo sabes? Llevo una máscara. No era su cara lo que miraba, señor. La madama no dijo nada de que no pudiésemos ver a sus chicas. Puede que triunce esta noche al terminar mi turno. ¿Verdad? No. ¡Ah! ¡Eh! Tengo las mismas pesadillas cada noche. ¿Eh? Te encontraré, seas quien seas. ¡Puedo ver el blanco de tus ojos! Tengo cuatro bocas que alimentar. ¡Hazme un favor! Seguro que está escondido por ahí. Tranquilo, yo te cubro. Vale. Aquí abajo no hay nadie. Seguro que la madama va a enfadarse con nosotros. No puedo evitar la sensación de que alguien me vigila. ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando? Tengo cosas mejores que hacer. Odio a los malditos acechadores. Buah, pobres chicas. A menudo os manda más a Santorín que atender. ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Lo que pasa en la casa se queda en la casa. Dicen que los de tu casa son tan buenos Yo te daré algo para que hables de nosotros He visto a alguien ¿Qué? ¿Cómo he podido perderlo? Pino de oro a que te encuentro Me esta en tu casa Yo te les heo ¿Cómo he podido upgraded? Yo te heo ¿Cómo he podido perder datos? Noennis No publ fato No du expenses No hinge No guerra Gracias por ver el video.